La joven Xochitl Martin, primera denunciante del líder de la luz del mundo, Nasson Joaquín García, habló en Los Ángeles sobre los abusos y agresiones sexuales que vivió desde los nueve años como víctima de la organización religiosa. Martin, ahora de 33 años de edad, dio su testimonio a medios de comunicación con el respaldo de abogados defensores de víctimas de abuso sexual de los grupos Greenberg Cross y Jeff Anderson y asociados, quienes han comenzado el proceso en contra de Nasson García y sus cómplices por tráfico de personas, abuso sexual y trabajo forzado. Xochitl Martin hizo públicas sus declaraciones contra Nasson y otros líderes de la luz del mundo, a quienes acusó por haberla utilizado con fines económicos, sexuales y laborales, tanto a ella como a miles de niños y jóvenes, supuestamente por voluntad de Dios. La joven denunció que su familia y su comunidad también le hicieron creer que la salvación de su alma dependía de servir sexualmente a los líderes de la organización. Xochitl reveló todos los abusos cometidos por la organización y afirmó que como ella hay miles de víctimas, quienes siguen sufriendo los abusos de la luz del mundo, a pesar de que el líder Nasson, Joaquín García, se encuentra en una cárcel de Los Ángeles en espera de las próximas audiencias de su proceso jurídico. La audiencia de Nasson, Joaquín García, estaba programada para este 13 de febrero. Sin embargo, se pospuso desde comienzos de febrero debido a que la oficina del fiscal general de California recabó más testimonios y pruebas en contra del líder religioso. La próxima audiencia del hombre acusado por Xochitl Martin y otras decenas de víctimas más se realizará el próximo 5 de marzo en una corte de Los Ángeles.